Las aves en armonía, saludan a su Creador, con cánticos de alegría, dando gracias a este Señor. Por la lengua y la garganta, saludan a su Creador, más que todo te ignoran, siendo tiervo del Señor. Las aves en armonía, saludan a su Creador, con cánticos de alegría, dando gracias a este Señor. Los montes más encumbrados, en su presura y verdad, dan ejemplos confirmados, de su gracia y tierno amor. Las aves en armonía, saludan a su Creador, con cánticos de alegría, dando gracias a este Señor. Nuestro humano considera que vive disimulado, pues paz que sólo por ello debe ser Dios alabado. Las aves en armonía, saludan a su Creador, con cánticos de alegría, dando gracias a este Señor. Creador, con cánticos de alegría, saludan a su Creador. Con cánticos de alegría, saludan a su Creador. Con cánticos de alegría, saludan a su Creador, con cánticos de alegría, dando gracias al Señor. Amén. Creador, que no advierta este Creador, que en los rústicos de alegría, publican su hermosura, dando gracias al Señor. Las abres en armonía, saludan a su creador, con cánticos de alegría, damos gracias al Señor. Todo cuanto puedes ver, el aire, los elementos, alaban el gran poder, el Señor de los portentos. Las abres en armonía, saludan a su creador, con cánticos de alegría, damos gracias al Señor. Por espíritu de amor, por una abecilla que ama, demos gracias al Señor, antes de romper el alma. Las abres en armonía, saludan a su creador, con cánticos de alegría, damos gracias al Señor. Damos gracias sin cesar, al Señor del Universo, a Él debemos alabar, en cada instante y momento. Las abres en armonía, saludan a su creador, con cánticos de alegría, damos gracias al Señor. Entre todas las criaturas, son estas privilegiadas, porque a todas horas, dirigen bien sus tonadas. Las abres en armonía, saludan a su creador, con cánticos de alegría, damos gracias al Señor. Con lo suave de su voz, y sus grandes artificios, en un momento veloz, son para Dios sacrificios. Las abres en armonía, saludan a su creador, con cánticos de alegría, damos gracias al Señor. Las abres en armonía, saludan a su creador, con cánticos de alegría, damos gracias al Señor. Mañanita se honora la Santísima Cruz, 3 de mayo, día 3 de mayo. La Santísima Cruz, 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 3 de mayo.